Ese tipo de corredores, viales, de paisaje es muy típico aquí en Estados Unidos y para los que no están todavía muy preparados manejando en estas carreteras, hay veces en esos árboles hay policías escondidos en sus carros esperando que usted pase y le hayan tomado la velocidad, entonces muchas veces mirando hacia adelante usted no ve nada pero en alguno de esos pinitos puede haber un carro de policía sin necesidad de que te esté mirando, simplemente tú pasaste y ahí ellos con el radar calcularon a qué velocidad vas y ahorita está la policía de Florida bastante, bastante filosa, seis pilas, conseguitos